Como se que quieres que me quede, entratarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate, esto es hasta darle a que mate, hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo, y bien no me pongo pa'l trabajo, sueltale este baby yo te relajo